Camote Mandini Yuhchaya y Gurinsa, Sánchez Mamampuni Misque Camaracho, Camote Mandini Misque Camaracho, Camote Mandini Hachasikigita, Mojuchikamonki Hachasikigita, Mojuchikamonki Takilasampuni, Tocalla Sampuni Takilasampuni, Tocalla Sampuni Imata Bisniway, Trincoalla Sampuni Imata Bisniway, Trincoalla Sampuni Acabianalmi, Trincoalla Sampuni Asi, Cuchuakia de Marra Asi, Richi Saga, Sobegorto Aitai Bueno pues Ni maigan huarmita, ma aguantan kichu Ni maigan huarmita, ma aguantan kichu Sucreña con chala, ma mantienen kichu Sucreña con chala, ma mantienen kichu Ganjujacargangi, ma mantienen kichu Ganjujacargangi, ma mantienen kichu Sucreña con chala, ma mantienen kichu Untutu yeñasta, Tantazu wa skaita Untutu yeñasta, Tantazu wa skaita Takilasampuni, Tocalla Sampuni Takilasampuni, Tocalla Sampuni Imata Bisniway, Trincoalla Sampuni Imata Bisniway, Trincoalla Sampuni Saludos para Familias Rojas Con mucho cariño Igualmente para la Familias Quispe Fuerza, fuerza, nos ven Talla Benidapi, Maita Pasarela Talla Benidapi, Maita Pasarela Cholas negociante, Tantaca Galera Cholas negociante, Tantaca Galera Cholita y Pachuchum, Calaña Uchkiaña Cholita y Pachuchum, Calaña Uchkiaña Cholita y Pachuchum, Calaña Uchkia Cholita y Pachuchum, Calaña Uchkia Takilasampuni, Tocalla Sampuni Takilasampuni, Tocalla Sampuni Imata Bisniway, Trincoalla Sampuni Imata Bisniway, Trincoalla Sampuni ¡Aginato, aginato oito! ¡Así ya calla! ¡El su fuerza del libro!